Estamos ya en el enfoque de los sábados, hoy día, sábado 5 de abril. Y justamente es a partir de esa fecha que hemos logrado reunir a dos muy importantes figuras, no sólo pues del mundo intelectual, sino fundamentalmente porque ambos han estudiado sistemáticamente las relaciones del poder, los problemas históricos, y en general la evolución que la sociedad peruana va teniendo. Y el 5 de abril es indudablemente, como lo era el golpe de Odría en unas épocas, en fin, el golpe de Velasco en otro momento, el 5 de abril marca también un punto de ruptura y es el que de buena medida nos permite primero conversar qué consecuencias políticas y económicas tuvo, y allí apelo naturalmente a la notable especialización de ambos, y luego veremos, en fin, por qué se puede preocupar uno de las circunstancias actuales y contemporáneas acerca de por dónde se debe encaminarse con practicidad, con eficiencia, la democracia. Muchísimas gracias, doctor Julio Kotler, fundador, además del investigador principal del IEP, y IEP es una institución fundamental, como ya se ha destacado precisamente con ocasión de su aniversario, y doctor Hernando de Soto, economista, fundador del Instituto Libertad y Democracia, que nunca ha estado exento de participar en la escena y en la polémica nacional. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. A ver, empecemos con Hernando de Soto, por la razón de que ha estado en estos días, justamente haciendo ya algunos avances de evaluación, no sólo de su participación, sino fundamentalmente el marco que lleva al país a una situación en límite, como fue el autogolpe del 5 de abril. Bueno, como alguna vez hemos comentado a Raúl, yo creo que tratando de ser objetivos, ese golpe nunca debería haber ocurrido. No es una cosa que se hace en una sociedad. Sí, veo una declaración tuya que dice más todavía, fue una estupidez. Claro, es decir, si uno lo toma desde un punto de vista cínico, que es qué debería hacer yo en esta situación, y me olvido la moral y me olvido la conducta en sociedad civilizada, es una estupidez porque no creo que adelantó absolutamente nada. En primer lugar, yo creo que más o menos el gasto de sendero, digamos, estaba el 98% siempre en las áreas rurales, en el campo. Y en el campo, cuando vino el golpe de estado, básicamente se había ya reducido la violencia en un 70-75%. El mismo Fujimori en algún momento me comentó, estos son manotazos de ahogado, que se sepa o no se sepa, que se sienta o no se siente en Lima. Porque claro, durante esa última etapa, cuando Abimael migra a Lima, comienza a ser petardista, entonces suena más en Lima. Pero fuera de Lima, había reducido mucho el ruido. Y en lo que se refiere a la parte económica, ya había comenzado a descender la inflación, había comenzado un cierto optimismo, a mi juicio ese golpe, cínicamente hablando, fue una estupidez. Lo único que ha conseguido es la cárcel para una serie de personas y le ha dado material de más a todos sus enemigos para mantenerlo encerrado. Ahora, ¿cuál era el supuesto para que se produjese el golpe? Seguramente no era ni en el lado económico ni en el de la seguridad, sino fundamentalmente en acabar con una oposición y finalmente asentar una perspectiva, un modelo social, un modelo de desarrollo que conviniera más a los intereses del libre mercado, etc. Es decir, que hay un contenido, dicho de manera simple, ideológico, de un contenido programático que se alcanzó o no se alcanzó, en términos, sobre todo, de implantación de un nuevo sistema. Yo creo que, Raúl, que todo lo que podemos hacer es adivinar, porque yo creo que el único que lo sabe y está en su cabeza es el presidente Fujimori. De repente es Montesinos, ¿no? De repente es Montesinos, pero digamos la razón por la cual él ordenó a Brasil. También no hay que olvidarse de que Fujimori es una persona de intuiciones, ¿no? Vamos a sacar un tractor blanco, vamos a hacer, me voy a poner un chullo, hace cosas así. Muchas veces, creo yo, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, yo tengo dudas que él sabía que cuando dijo vamos a disolver el Parlamento, él sabía que eso era un golpe de Estado. De repente para él el golpe de Estado eran cuatro coroneles que suben las escaleras, lo sacan uno en pijamas y lo botan a Argentina. De repente él creía que era disolver el Parlamento. Me veía bien pijadosa de tratar el pensamiento de ese señor. Tengo esa impresión, no sé por qué, ese recuerdo. Segundo lugar, si yo soy un inversionista extranjero, un golpe de Estado no me hace sentir mejor, porque tengo la impresión de que están artificialmente ordenando las cosas. Por otro lado, con relación a la oposición, su popularidad crecía, hay 20 maneras de sacarle ventaja a eso. Y por último podrían ser cosas tan sencillas como que su lista parlamentaria, sus asesores económicos de antaño, por ejemplo los siete samuráis, y ya él había cambiado de convicciones, tenía que limpiar su casa para comenzar a rodearse de gente, o por lo menos acudir a gente que no estuviera contrario a sus nuevas orientaciones. Eso ha podido ser una gran parte. Había, me acuerdo claramente, un muchacho que había estado asociado al MRTA, había mucha gente, me acuerdo que cuando él me acercó a mí, dijo, bueno, aquí tenemos el único derechista en el equipo. Él no se consideraba del todo liberal por economía y mercado. Los siete samuráis eran todos más bien de tu inclinación, Julio. O por ahí, digamos que no era la escuela Hayek. No, qué va. Muy bien. Era la escuela del oportunismo. Mondo, dirondo y poco ilustrado. Pero yo creo que había una denuncia por problemas de donaciones que se habían hecho, acusaciones contra el presidente. Había una demanda de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia para tener absoluta discrecionalidad en el uso de los poderes del Estado, la penetración en las firmas, en las empresas, debían dar cuenta de todos sus trabajadores. Es decir, el Servicio de Inteligencia, la demanda de las Fuerzas Armadas es que el Servicio de Inteligencia se pusiera en la cabeza de todo, que fue vetada por el Congreso. Yo creo que varias de esas coyunturas fueron aprovechadas por Fujimori para deshacerse de todos sus antiguos amigos y establecer una firme alianza con la Fuerza Armada y con Montesinos, obviamente. Montesinos hasta ese momento no tenía el control total del aparato estatal como lo llevó a tener... Pero fue creciendo en la consideración del presidente. Pero por supuesto. Es decir, cuando el Congreso se opone a darle esos poderes al servicio de inteligencia, yo considero que esa es una situación de ruptura la que se produce. Ahora, claro, que las denuncias por la ropa, las donaciones, que se habían robado esas denuncias y que se querían hacer juicios. Y había otra cuestión más, que también era una cuestión económica, algo que el APRA estaba exigiendo la reposición de empleados que habían sido separados. Es decir, había una suerte de oposición desde el punto de vista político en el Congreso que no se correspondía al apoyo social que tenía Fujimori en la calle. Y que él sentía que le impedía precisamente continuar en un cierto populismo, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista que plantea Hernando, la pregunta es esa. ¿Había estrictamente una necesidad o fue simplemente un acto de afirmación de decir, yo para dar un salto mayor, para poder lograr los objetivos que persigo, tengo que... En fin, eso pasó exactamente como diría. Era necesario. Eso pasó exactamente... Porque siempre se alega además que son los partidos políticos los que... Los opositores. Don Julio Contreras, vamos a redondear un poco la pregunta esta. ¿Era necesario o no? Era necesario para Fujimori. Y para el equipo. Porque en eso se le iba su estabilidad. Pero claro, si es que seguía teniendo la oposición del Congreso, no podía dar pase legalmente para darle las atribuciones a las Fuerzas Armadas, a las atribuciones que les solicitaban, y así establecer un pacto, el pacto que duró posteriormente. Es decir, no se puede decir que objetivamente, no sé si es que fuera necesario o no. Era, desde el punto de vista de él, era necesario establecer ese tipo de alianza. Es decir, no fue necesario para hacer la remodelación económica tal vez, pero sí era necesario para hacer la rearticulación política que hiciera posible el modelo económico. Y aprovechar en ese momento el alza que tenía, ¿no es cierto? Que es un fenómeno que vamos a ver varias veces en el Perú, ¿no es cierto? El gobierno se inicia, empieza con dos o tres buenas medidas que le dan un favoritismo en las encuestas, y a partir de ese momento toda la lucha consiste en ver cómo me consolido, cómo ato los instrumentos para poder tener una gestión triunfante. ¿Eso fue lo que ocurrió? No, yo no creo eso, pero lo que me encanta ahora es justamente de que más de 20 años después estemos discutiendo eso, porque yo creo que esto es, hay mucho fondo que puede ser útil para el futuro del Perú. Y sin tanto mal humor, porque vaya que varios años hemos estado en unas peleas terribles. Es muy subjetivo. Mira, yo tengo, con todo respeto, yo tengo una inclinación, porque nos faltan datos, pues fue un régimen muy cerrado. Yo tengo otra inclinación. Yo, en primer lugar, yo creo que ya estaba consolidado. Yo creo que ya estaba afirmado. Yo, económicamente, cuando lo acompañamos a Nueva York en esa cita que nos ayuda Javier Pérez de Cuellas, en junio de 1990 nos hemos reunido con todos los banqueros públicos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ahí se solidificó el acuerdo, y yo creo que eso estaba en muy, muy buen camino y nos habíamos convertido en verdaderamente el centro de la atención del Fondo Monetario Internacional. Yo lo veo así de tranquilo. Yo creo que su popularidad también estaba creciendo, la popularidad del Congreso estaba bajando. ¿Sabes lo que yo creo ahí, Raúl y Julio? Bueno, que fue víctima, por lo menos es una hipótesis, ni siquiera diría una especulación, porque una especulación es una cosa bien pensada, ¿no? Hipótesis, es una hipótesis, pues por estar en secreto. Yo creo que, y me acuerdo de eso porque tú sabes que después nos llamó, el 8 de mayo, para tratar de ver si hacíamos un puente con los Estados Unidos. En primer lugar los Estados Unidos y la Comunidad de Naciones desaprobaba. Entonces el cálculo fue pésimo en términos de fijar una alianza ya sea económica o militar más honda. Fue una patinada desde ese punto de vista. Localmente, una popularidad brutal y se ganó sector empresarial. Eso era lo que era de nuevo. Pero yo tengo la impresión siguiente, mira, pero repito, son impresiones. Aquí tienes un presidente democráticamente elegido por el pueblo que sin prácticamente ningunos recursos derrota a toda la derecha ensamblada con una figura internacional importante dentro del país. Y en lugar de decir, yo soy presidente constitucional del Perú, que por ejemplo una cosa que quería Morales Bermúdez dice cuando me llama, y hoy soy presidente del gobierno de emergencia y reconstrucción del Perú. Y yo me acuerdo de la primera cosa y le dije, mire, para comenzar a conversar tiene que cambiar de título. Porque anteriormente usted tenía la legitimidad de un presidente elegido y eso se puede negociar internacionalmente, pero ahora usted es el presidente de un gobierno estructurado por golpe de Estado. ¿Cómo se va a negociar eso? No se ha dado usted cuenta y al día siguiente cambia el nombre. Y se me ocurre que detrás de todo eso podía ser o un asesor militar o Montesinos que hace esa cosa de las mafias italianas, ¿no? Yo pruebo que soy como tú porque he matado a alguien, ahora mata tú. Entonces, al darle el golpe de Estado, un presidente con credenciales súper democráticas se vuelve un presidente de la mafia. Y entonces se pone a la par en el club con Montesinos. Y lo gana. Y por alguna razón alguien lo convenció de que ser un presidente del gobierno de emergencia y reconstrucción de alguna manera podía ser más popular afuera que ser un presidente democráticamente elegido. Claro, ahí ha perdido la línea. Es una locura. Pero hay un aspecto que tú señalas que en realidad no se necesita hacer catón para decir aquí está en juego en realidad también una labilidad con respecto a la democracia, al poder, en fin, a las relaciones mínimas civilizadas de una nación que se pretende democrática. En otras palabras, en verdad, en estas evaluaciones siempre, y es un poco para contadecir a Hernando, es decir, para provocarlo y saber un poco la impresión de Julio, es decir, ¿hay o no necesidad de una condena en firme sobre lo que se hizo y que no hay ninguna justificación, que hay una voluntad autoritaria antidemocrática que para el Perú ha sido o no ha sido nefasta? Mira, Raúl, Raúl... Permíteme que... Ah, perdón, es que como habías dicho, debías provocar y me habías provocado. Está bien. Pero tú... No, no, por supuesto. Un cierto reposo y... Espero, espero, no hay problema. Julio Costa. Mira, vuelvo sobre lo mismo. Era absolutamente necesario el voto para asegurar un pacto con las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de Fujimori, de manera tal de poder proseguir un gobierno. El modelo, yo creo que él, y es todavía, una persona que ve las cosas como un oportunismo absoluto. Si es que él hubiera tenido la posibilidad de hacer un gobierno izquierdista, igualmente lo hubiera hecho... O sea, así el ideológico y en lo moral ha sido el hábito. No, absolutamente, no tenía ninguna conciencia ni ningún interés por la democracia. Esos son personajes que lo único que les interesa es de qué manera ellos van a figurar y de qué manera se van a aprovechar de los recursos del poder en términos personales. No solamente en términos económicos, sino prestigio, poder, reconocimiento y todas las demás cosas. Entonces, pero es cierto que todos los organismos internacionales lo habían reconocido, pero yo creo que te olvidas de una cuestión que es para mí esencial. Es cierto que Fujimori lo llevan a hablar con todos los poderes, pero Fujimori tiene una conversación que para él es la decisiva. La INBA cuando habla con los japoneses le dicen el esperanzado que ser japonés va a obtener la ayuda absoluta de Japón. La respuesta es Japón lo ayuda, pero primero ponga la casa en orden. Y para poner la casa en orden, hable usted con los organismos internacionales. Esa, y ese es un dato de la realidad, no es un dato de la especulación. Ese momento es decisivo para escucharlos a ustedes con toda dedicación. Es decir, para darles credibilidad, porque a partir de ese momento él les entregaba totalmente a esas consideraciones. Es una persona, si es que Japón le hubiera dicho muy bien, tú tienes aquí 5 mil millones de dólares, seguramente que hubiera continuado con la política heterodoxa. No tengo la más mínima duda. Fernando. Gracias. Interesante. Interesante porque evidentemente los dos partimos de fuentes de información muy buenas. Y obviamente que no es una, no tenemos, no tenemos las grabaciones ni el video para... No han tenido frecuencia pues con Montesinos, que sea. Sí, yo no conozco a Montesinos, pero mire, te puedo decir la cosa siguiente. En lo que se refiere a carácter, yo estoy de acuerdo con Julio, ¿no? La cosa esencial es el sentido de la oportunidad. ¿Tú te acuerdas cuando recién él me llama más o menos a lo largo del 11 de junio? En ese momento sus asesores eran los llamados, este samurái, su orientación era bien distinta que la que ha resultado posterior y la que estamos hoy. Y cuando se da cuenta de que eso no tiene público afuera, esa es la razón de llevarlo a Nueva York y ver los organismos internacionales, decimos esto es sencillamente unas cuantas interesantes hipótesis y unos profesores universitarios peruanos que dicen que el modelo nicaragüense, que era el que creo que estaba en ese momento llevando Figueroa, que lo llevamos en el viaje, todos los otros cuatro, los cuatro, mejor dicho, presidentes de organismos internacionales comenzando por Camp de Sud e incluyendo a Pérez de Cuérez, le dicen, ese no es el camino, ¿no? Esa es la primera cosa. Entonces, él cambia literalmente de un día al otro. Es decir, él lee el programa de nosotros, del ILD, y lee el programa de nuestro amigo Figueroa y pregunta a los cuatro cuál de ellos prefieren, y ahí sale Camp de Sud con su pesado acento francés diciendo, esto es música celestial para mis oídos, y ahí se marca la cosa. Entonces, oportunismo absoluto. El oportunismo no es simplemente una mala cosa. Si le faltan principios, ya es otro asunto. En segundo lugar, Raúl, creo que es importante. Yo he estado en la oficina de Pérez de Cuérez cuando llaman a Japón para decirle a Japón que ahora que hemos conseguido apoyo del grupo financiero americano, que eran unos 1.200 millones de dólares, para poder pagar la deuda y comenzar a reciclar el asunto, para que Japón se meta en el mismo juego, porque terminaba Nueva York y iba a Japón. Entonces, yo creo que a Japón le han contado. Te cuento un dato, un chisme, ¿ya? Ahora, rápido, una de las cosas que yo tenía que hacer después en las distintas actividades que estaban asignadas, una de las cuales era la reinserción en el sistema financiero internacional, era hablar con la Embajada de Japón, aquí en Lima, porque la Embajada de Japón quería saber más quién era este señor. Es decir, el hecho que surja el presidente Fujimori con tanta fuerza y una imagen increíble de todo el mundo, pues un presidente de una minoría étnica, hablando este país milenario, la conquista, el encanato y todo eso, ¿quién era este personaje? A tal punto que Fujimori me lo deriva. Entonces, yo tengo que conversar con ellos para entretenerlos esperando que vengan los 1.200 millones de dólares, con los cuales ya se podría comenzar a reavivar la economía del país. Entonces, hay un momento en el cual, con un personaje que no voy a mencionar, alto nivel japonés, y dijo, oiga, ¿qué tal? Un poco de reciprocidad, porque yo también le tengo que informar al presidente Fujimori de qué están pensando ustedes, cuál es su temor. Y creo que después de dos piscos hours, entonces la cosa iba fuerte. Entonces, me dijo, presidente Fujimori, japonés estilo antiguo. Entonces, dije, japonés estilo antiguo. Y le dijo, el coronel en el río, ¿cuál es eso? En otras palabras, si te acuerdas de la película, hay un japonés preseguna guerra mundial que toma de acciones decisivas, hace destrozos, es severo. Eso no es el japonés de hoy. Entonces, aquí a lo que yo voy es, yo no creo que Japón le decía a nadie. Yo creo que más bien Japón lo temía. Yo he visto en Japón como para tomar un omnibus, tú tienes tickets, con la foto de Fujimori te cuesta un poco más, y sin Fujimori te cuesta un poco menos. Es decir, él era realmente popular en Japón, y eso era una preocupación. Y además, los japoneses residentes aquí, eso y yo, nos lo han contado cuando estaban en Japón, en realidad lo que tenían era pánico, precisamente las reacciones contrarios a ellos. Eso era una cosa espantosa. Ya la habían vivido en el pasado. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos luego a medir un poco las consecuencias. ¿Cuánto de lo que ocurrió pesa hoy día? ¿Cuáles son los riesgos, en definitiva, que estamos enfrentando? Porque sí hay la sensación clara de que una vez más estamos en un tríngulis político. Continuamos entonces. ¿Cuánto de lo que pasó nos sirve como lección para hoy día? ¿Y en qué estamos hoy día? Hernando. Varias cosas. En primer lugar, recordar lo que fue la guerra con Sendero Luminoso. Entonces, en esos momentos, no te olvides que Fujimori se lanza hablando mucho del sector informal, y eso es una rostrazione por la cual nos llama a nosotros, el sector informal, la misión. Esa es la vinculación con él. Correcto. Y ahora ha regresado al sector informal y con una identidad nueva, y son los mineros informales, entre otros. Tenemos minería informal, tenemos agricultura informal, y la pregunta es si este es el momento para absorberlos o agredirlos de nuevo. Sendero en el trapecio andino, cuando entre los años 80, primero es bien recibido, y luego Carlos Iván de Gregorio, bien recibido. Y luego hay un momento en el cual Sendero quiere imponer su forma de administrar las cosas, y es mal recibido. Y comienzan entonces a presionarlos, y los campesinos le hacen una guerra tremenda a Sendero. Y yo creo que al final son ellos que lo derrotan, ya organizados, toma mucho tiempo. Entonces, en estos momentos, cuando comenzamos a ver a los informales como si fueran dos o tres plazas de ambulantes en Lima. Estamos equivocando. Y hoy nos estamos equivocando tremendamente. Bueno, el sociólogo aquí, el que conoce la estructura marxista, pero creo que estamos creando una clase social de algún tipo importante, Julio, ¿no? Yo creo que la primera elección es recordar qué pasó en ese momento, y que la respuesta no es la fuerza, sino de nuevo, el pésimo estado de la ley en el Perú, que es muy desigual para todo el mundo. Don Julio Jota. Mira, yo quiero recordar que las dos terceras partes de la población económicamente activa del Perú están en el sector informal. Este es un hecho absolutamente insólito, que nos pone a la par de Paraguay, El Salvador, o países de esa naturaleza. Ahora bien, Hernando insiste mucho en la importancia de la ley. Sin quitarle ningún ese peso, yo más bien me inclino a ponerle el peso en la estructura de la producción del Perú. Es decir, ¿cómo se va a resolver la bajísima productividad de ese sector, la pobreza en la que la mayoría tiene que estar precisamente por eso? Lo hemos visto dramáticamente en el caso de los mineros informales, ¿no? Y entonces es un sector que es el déjeme trabajar, déjeme trabajar, aunque vaya en contra de la ley, en contra de que atropelle todo, porque es casi una actitud de sobrevivencia y de realización de futuro. Entonces, hay que acomodar la ley a esas realidades, pero también hay que ponerle el mismo peso o mayor peso al problema de la producción en el Perú y del empleo, obviamente. Porque de lo contrario, con la ley sola no se aumenta la productividad, no se crean las posibilidades de fuentes de empleo del sector formal, que es el que va a dar la posibilidad. La ley tiene que estar, y la ley y la producción tienen que complementarse, porque si es que únicamente le pones importancia a uno, no va a funcionar. Por buenas que sea la ley, por buenas que se acomode la ley, siempre va a haber una situación en que sea absolutamente atropellada. Ahora, en ambas intervenciones, yo lo que noto es que, en verdad, el factor político no parece empezar tanto, pero en realidad estamos o no ante una crisis de los partidos políticos. O sea, hay algún partido político que hoy día esté respondiendo más o menos a las inquietudes y pedidos de la población, o por lo menos en la oportunidad de trazar alguna meta que sea persuasiva, convincente, que no signifique violencia, pero que dé una cierta esperanza. Porque lo que sí es real es que la gente no quiere a los políticos, no quiere al Congreso. Y esa cosa que ya hemos vivido tantas veces, es la que permite que finalmente un golpe se entronice y todo el mundo se quede tranquilo porque las instituciones valen poco. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos hoy día? Es que no existen partidos políticos. Bueno, no sé lo que sea, este grupo de desconcertada gente, digamos. Es que, perdón, disculpe. Sí, por supuesto. Cuando tú te encuentras con un sector informal tan grande, la posibilidad de articular intereses, que es el fundamento de los partidos políticos, es prácticamente imposible. ¿Cuáles son los intereses de los ambulantes? Es decir, que cuidar un pedazo de la vereda, que no tenga la policía municipal, ¿de qué manera tú articulas? Un partido político en la jerga nuestra es articular intereses y agregar intereses. Es decir, que no sean un solo interés el que predomine, sino que sean varios de tal manera de conjugar intereses para que hacerlo democráticamente. Bueno, pero, entonces, es un círculo vicioso. Cuando te encuentras con dos terceras partes de la población que no tienen intereses articulables, es muy difícil que tú puedas imaginar la constitución de partidos políticos. Entonces, eso es el huevo y la gallina, ¿no? Es decir, ¿cuál es primero? Pero es ahí donde se encuentra la matriz de todas las situaciones. Entonces, lo que te encuentras es gente que postula, dejen todo que el mercado lo resuelva, los ultraliberales, los... Tus amigos, tus amigos los libertarios, o por el otro lado, dejen que el Estado lo arregle todo. Es decir, nuevamente estamos en la misma situación de siempre, o es uno o es solo el otro. Entonces, ¿por dónde sale la solución? Lo que tú dices es muy fácil que en esas condiciones, hoy por hoy aparece un nuevo personaje. Porque los militares están a un lado, pero tú puedes tener un golpe que ya no sea militar, sino sea un golpe tecnocrático. Que es lo que yo creo que está sucediendo cada vez más. Estamos aquí ante gobiernos, y no solamente en el Perú, se ha dicho que pasa, la situación italiana, o en otros países, hay casi una especie de devolución o de concentración del poder tecnocrático que es el que organiza autoritariamente un país. Porque efectivamente la protesta tiene mucho más fuerza también, ¿no es cierto? Bueno, sin que te arrepeso a lo que has dicho, Julio, porque es cierto, yo creo que hay lo que en los Estados Unidos se llama overengineering, una tecnocracia que le da demasiada importancia a las cosas que se pueden medir matemáticamente, a diferencia de las cosas que se intuyen, se saben, se razonan. Pero creo que el derecho tiene mucha importancia, ¿no? A diferencia de tus amigos medio marxistoides que creen que el derecho es marginado. Yo creo que es muy importante, ¿no? Con la cosa siguiente. Estás picando el diente aquí a todos. Somos amigos, somos amigos. La idea es la siguiente. Nosotros cuando unas pequeñas, las reformas que comenzamos ya con Alan García, cuando se comenzó a cambiar las normas referentes a crear mercados en Lima, ya los ambulantes en 1989 habían creado 280 mercados para salir de la calle solo con cambiar de la ley. ¿Te acuerdas? Nosotros nos acordamos que había siempre paros en Lima, ¿no? La Fechop, Hernán Chan, y una vez que Hernán Chan se concientiza de que no es un obrero y que la Fechop no es un sindicato, sino es un gremio de productores, se liberaliza la tarifa y yo no sé, pero yo no he visto un paro desde entonces, cosas que se cambiaron las cosas con la ley. En lo que se refiere a los mineros, lo que pasa es que muchas veces ellos mismos no saben quiénes son. En otras palabras, creen que dicen yo soy un productor, yo soy un operador. Lo que quieren es ser mineros. Entonces, la pregunta es básicamente la siguiente. ¿Tienen ustedes los mismos derechos que un minero extranjero que viene al Perú? ¿Pueden ustedes, cuando están asentados sobre la tierra, decir, el subsuelo, tengo una concesión del Estado, la superficie, he comprado, con esas dos, lo inscribo en un tratado bilateral con los Estados Unidos, cosa que mi título, no solamente un título peruano, es un título americano, me voy con ese título a la OPIC en los Estados Unidos, que es el mecanismo de seguro de inversiones, que me pone mi sello, me voy al Banco Mundial, los 178 países del Banco Mundial avalan a esa mina que podría estar en Cajamarca, que podría estar en Apurímac, y con ese papel yo me voy a los mercados de capital y digo, te necesito 5 mil millones de dólares. El señor Bernanke, o la señora que hoy día gobierna el FED, ve, no el proyecto en total, que probablemente es pequeñísimo comparado a todas las necesidades, pero ve la necesidad de liquidez, emite 5 mil millones de dólares en base a una tierra aquí en el Perú. Estos señores no tienen esos derechos y esos derechos se dan por ley y lo que ocurre aquí en el Perú es esencialmente el perjuicio étnico, el perjuicio cultural contra la gente pobre, creyendo que si se les abre el mercado, no van a poder aprovecharse. Y a eso no me estoy refiriendo a ti, sino estoy refiriendo a aquellos que dan las normas y comienzan a decir, mire, nuestra gente es distinta. Patiño fue un accidente. Indígenas con capacidad de creación, eso no existe. Lo que estos son es buena gente, nanitas, etc. Y se les da derecho, pero se les da, Julio y Raúl, un mal derecho. Es decir, no se les da el derecho que se olviden de dar y cuando tú llegas a Cajamarca y otros lugares donde se producen todos estos conflictos o Madre de Dios, lo que tiene esencialmente cada una de estas compañías es 80 antropólogos, sociólogos, economistas, cuyo objetivo es tratar con los indígenas en su estatus quo y no en lo que podrían ser. Entonces hay aplicación de dos derechos. Lo que se trata de hacer es el buen derecho. Última observación. Esta misma gente pobre en el Perú que hoy día está marchando, por ejemplo, en Lima, para pedir que no se les aplique la formalización cuando en los Estados Unidos dicen ya no queremos más migrantes y eso se aplica a mexicanos, salvadoreños, etc. Está marchando en los Estados Unidos llenando plazas pidiendo que se lo formalice, lo cual indica que hay buenas leyes y hay malas leyes y nosotros tenemos pésimas leyes. Pésimas leyes para las, no diríamos ni siquiera las minorías que son las indígenas o las socios por el otro. Para nosotros mismos. Pésimas leyes para la gente que es la mayoría. Ya estamos en los últimos minutos, pero justamente estábamos entrando a un tema interesante que es, y tomo las preguntas que ustedes se hacían en este momento, ¿por qué no hay capacidad de articulación en el Perú? Y tú estabas hablando también Hernando de conjugar la palabra también necesaria por el momento. En otras palabras, está claro que ya no es suficiente una acción política de partidos tan debilitados porque no tiene la resonancia de antes. Están las redes sociales, hay una serie de otras formas de opinar y de actuar. Pero, ¿ese encaminamiento cómo se va a traducir? ¿Qué es lo que tendría que hacerse desde ya anteladamente a nivel de gobierno, a nivel de, en fin, todas estas cantidades de asociaciones que el Perú tiene que ya desde Matos Mar todos advertimos, ¿no es cierto? No hay articulación pero sí hay enormes cantidades de asociaciones y de grupos que se movilizan y que marchan. Los mineros informales no tienen una organización, pero vaya que tienen una enorme fuerza en un momento dado, ¿no es cierto? ¿qué puede hacerse en términos de articulación y de conjugación? Esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no es cierto? A ver, Fernando. Bueno, yo creo que la verdad, voy a aventurar eso porque evidentemente me has agarrado un tema para el cual nadie estaba preparado, pero más o menos esto, escuchándolo sobre su articulación a Julio. Es la cosa siguiente, yo creo que aquí hay un problema básico en educación y cultura. Por ejemplo, Julio y yo ahora hemos estado hablando en términos ideológicos, que para mí es los conceptos, los conceptos grandes, las categorías grandes como Immanuel Kant. En primer lugar, hay que saber de qué estamos hablando y no aceptar pues un enlatado que nos viene o de Lobaina o que nos viene de Yale. En los dos casos, viene un enlatado, esto es Law and Economics y esto es teología de esto o lo otro que no encaja perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estamos entrampados en un sistema de derecho que solamente ve las categorías cartesianas bien rígidos normativas. Entonces, por ejemplo, hablemos de los mineros informales. ¿Cuántos mineros informales hay? Entonces, un abogado peruano viene y te dice hay ilegales, hay informales, informal y medio, tres, y te manda ocho, nueve categorías que no tienen nada que ver con manejar el problema políticamente. Como dice el antiguo cuento de Borges, un gato con rayas azules. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? Una capacidad de no investigar nuestra realidad a fondo para entonces ponernos de acuerdo. Por ejemplo, yo le he entendido ahora a Julio todas las cosas que él dice y me inclino más de un lado que al otro, pero cuando dice hay poderes detrás del Estado, yo entiendo todo eso, le puedo dar más peso a otra cosa, pero estamos hablando en la categoría que cuando tú llamas a tu consultor jurídico, ¿no es cierto? Uno de estos grandes abogados de Lima que asesora a una grande empresa, él no te habla en nuestras categorías, él te dice mire, la 106, con la 405 y la 709 combinado con el artículo 3 y no te habla de la realidad, te habla de cómo navega él entre el papel del derecho y hay entonces un papel equivocado del derecho para el cual no estamos preparados. Pero el derecho en el Perú, por lo menos en el Perú, es cómo mantener el estatus quo. Ah, pero por supuesto, el derecho, ¿cómo lo llamaba? Creo que era Bernard Shaw que decía el derecho y la tradición es la democracia de los muertos. Claro. Ah, pero por supuesto, es decir, lo que se trata, por eso lo que fue interesante, regresando a Fujimori, en todas las cosas que él hizo mal, etcétera, en todas las cosas donde se dejó manipular por Montesinos, él hizo la cosa siguiente, para decir una buena palabra en el camino, él rompió el estatus quo por un ratito. Lo suficiente para que este país esté en el más alto crecimiento. A lo que cual quiero yo decir la cosa... ¿Pero eso implica pues en nosotros una justificación histórica? No, no, porque al mismo tiempo también hizo una cosa que es rompió el estatus quo en lo que se refiere al tamaño de la corrupción que hay en el Perú, le abrió las puertas a una serie de sanguangos espantosos, hizo varias cosas buenas y malas, pero lo que yo voy es lo que está diciendo Julio, es que hay un estatus quo y un estatus quo solamente se modifica a nivel político, para eso son los políticos. Si los políticos no pueden hacer eso, entonces están de más. No, no, bueno, no están de más porque no vamos a hacer otro 5 de julio, pero lo que quiero decir, ese es el trabajo del político, el cambiar el estatus quo y significa la cosa siguiente, cuando uno va a hacer reformas como este gobierno las quiere hacer, yo creo que el presidente es un hombre con buenos sentimientos, etc., tú no puedes poner a los guardianes del estatus quo a hacer reformas, puedes pedir a los gatos que ladren, no funciona eso. Mira, hay grandes sectores que justifican el golpe porque eso había dado cabida para el desarrollo y el crecimiento económico. Y la instauración de un modelo económico que el Perú no tenía, eso es lo que se dice. Es mentira, ya había sido hecho dos años antes. Bueno, precisamente esa es la mentalidad de los tecnócratas, están dispuestos a pagar cualquier costo humano por el modelo económico, por lo que creen que es la mejor avenida de carácter económico, olvidándose precisamente de la institucionalidad porque lo que se trata es de modificar la institucionalidad para sentar el camino de nuevas reglas. Yo creo que el hecho mismo de que haya sido este modelo económico haya sido fabricado, manufacturado a través de un golpe de Estado, de un golpe ilegal, es la que no le da la suficiente legitimidad al modelo. Y ya se nadie lo reconozca finalmente. El origen del modelo económico se lo van a echar en cara permanentemente y los mismos personajes que fueron funcionarios de Fujimori son los que están gobernando el país. Una última cuestión. De el 5 de abril a ahora, 22 años después, estaríamos en capacidad de decir que haya otra figura política, vaya, que sea materia de discusión, de divergencia, lo que fuera, pero que en el fondo está presente como fue el caso de Fujimori. ¿Hay otras figuras que hayan podido obtengan la fuerza suficiente hoy día? A ver, un ejemplo. Alan García. Es un hombre también controvertido por todo. Alan García es el destructor de un país. Yo creo que pocas veces hemos tenido a un a un Guzmán, un García y un Fujimori. Ese trío yo creo que han traído consigo la transformación total que hemos tenido en el país. Para mal, generalmente. Hernando. Bueno, con relación a lo que dice Julio, yo estoy de acuerdo con las fechas, pero la diferencia es esta. yo creo que los tecnócratas que han ido administrando y digo técnicamente muy bien el programa digamos de ajuste nivel Ministerio de Economía y Finanzas son algunos de los mejores del mundo. Les ha dado por creer que ellos comenzaron el modelo y eso no es cierto. El modelo del Fondo Monetario Internacional es una receta que se aplica mal y bien en todos los países del mundo. Y en todas partes conflictualmente. Así es. La diferencia es la siguiente con relación al Perú es que el modelo no comenzó el 5 de abril lo que pasa es que madura entonces a veces uno ve el árbol porque además está todo chiquito. El modelo comienza y gracias a la intervención de Javier Pérez de Cuellar el primero de julio de 1990 cuando en primera plana del New York Times anuncia que va a haber un nuevo modelo apoyado por los cuatro organismos internacionales en una reunión convocada por Pérez de Cuellar a pedido del ILD donde se junta todo el mundo nunca se habían puesto cuatro de los organismos internacionales vistas a un solo país ¿y por qué? porque entró Fujimori diciendo yo no represento a los intereses chicos del país yo represento a la gran masa recoge por supuesto las tesis del ILD de la informalidad y Caretas misma anuncia nunca se ha hecho un pedido similar a nombre de los pobres generalmente el ajuste se pide a nombre de aquellos que están vinculados a la economía monetaria y Fujimori dice paralelamente yo voy a ampliar el mercado entonces a lo que yo voy es la cosa a lo que yo voy es la cosa siguiente eso de las fechas de cuando comenzó el modelo o no comenzó es muy importante lo que ha pasado es que acuérdate termina la época de Fujimori y todo el mundo comienza a decir no todo el mundo cierta gente comienza a decir que está vinculada al FEDEMO o algunos sectores del FEDEMO digamos los sectores más libertarios del FEDEMO comienza a decir esto comienza en el 2010 no comenzó pues en el 2010 a todo el mundo le encantaría que todo comience en un hospital en condiciones asépticas y que no haya bandidos así no comenzó pero es muy importante determinar cuándo comenzó y acordarse la cosa siguiente que a favor de un sistema de ajuste todos los tres principales candidatos ya estaban de acuerdo con él en 1989 el mismo García anunciando el palacio porque tú no puedes ver pues que se desmorona el sistema comunista cae el muro de Berlín sin cambiar él ya había cambiado el problema pues que ya no le no tenía autoridad no le quería nada pero ya en ese momento quién iba a tener dudas ahí comienza el sistema y cuando lo vemos ahí entonces vemos que él nace en un fragor social nace con sendero nace con protestas hay que abrir las puertas cuando se ve después técnicamente es una cuestión de entre economistas ver pues quién tiene el primer sitio o el segundo sitio pero eso no es nada popular ¿quién le importa un ajuste? es casi una medida contable se olvida la parte política que vino antes bueno lamentablemente el tiempo nos ha ganado pero ha sido sumamente interesante y constructivo conversar con Julio Cotles y con Hernando de Soto especialmente porque ese es el tipo de diálogos que el Perú está requiriendo urgentemente nos hemos acostumbrado solamente pues a la bullanguería y a la pelea de la peor manera no hay manera de pensar de otra manera así que muchísimas gracias de verdad muchas gracias por el servicio y por la amplitud de criterio finalmente porque ayudan pues a situar las cosas en un plano más realista muchísimas gracias Julio y Fernando